Saludos amigos, hoy estamos en Domingo Música Nacional Ecuatoriana, Domingo 2 de Mayo del 2021, programación 9632, cuidémonos de la pandemia, muy peligrosa y hay que erradicarla, pues lógicamente con una persona en el mundo vuelve y juega la pandemia, así que a cuidarse, está la familia. Como dicen los anuncios en Facebook, mientras no haya una persona que haya padecido esta pandemia, este COVID-19 en familia, de pronto no le ponemos mucha atención, las fiestas, por favor, lavarse las manos, la mascarilla, el distanciamiento, es muy importante. Arranquemos con Música Nacional Ecuatoriana, don Fernando Pasos en el cielo, un saludo como igual a doña Mélida María Jaramillo, cantando y disfrutamos nosotros de la música tricolor. Con los ojos del alma te presiento, mi bendición, mi amor, mi idolatría, Por eso canto mis versos para ti, por eso canto mis versos para ti. Música Lejos quedó el olvido, más hoy en tu recuerdo, Música Seré con mis canciones, el agua que te vence, el agua que te vence, la luz que te ilumine. Música 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 A orillas del Zamora Tan bellas de verdes ausedales Tranquila, campiña de mi tierra Mi sueña, casita de mis padres Mi amor Tristeza del recuerdo Me matas, casita de una Mi corazón Sino cruel Hoy en lejanos lares Ojo en los mares De mi aflicción Sino cruel Sobre las recias olas Pogando a solas Va mi dolor Oh, dolor En donde está la madre La buena anciana Todo dulzor Oh, dolor En donde está el encanto De aquel primero y ferviente amor 10 sobre 10 Aquí estamos Desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Deliciosos productos Elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres Madres Hermanos Primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks No solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote En los momentos más especiales De tu vida Carly Snacks Del campo Naturalmente para ti En este lugar La magia Se hace realidad Los sueños Se convierten En algo posible Si deseas adquirir Nuestros productos Llámanos 023809070 O escríbenos En nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre www.carlysnacks.com Parrilladas La chimenea A su casa Un gustito De las mejores carnes Y mariscos Al carbón E ensaladas Con calidad Sabor Y excelencia Teléfonos 2 644 287 2 641 479 Celulares 097 871 86 72 098 459 52 92 Atención De 12 a 21 horas Servicio A domicilio Atención Amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De sus llantas Y excelente atención En Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelena Avenida Isidua Yora Carly Snack Los Snacks de Ecuador Los Snacks de Ecuador Los Snacks de Ecuador Bolitas de Queso Los Panchitos Si señor Bueno Que no tiene Las favoritas Deliciosas Maravillosas De todos los sabores En este momento Pues queremos Recordarles Que Importantísimo La defensa personal Y también El ejercicio En The House En Carcelena Tenemos a Don Gonzalo Benítez Y las hermanas Mendoza Suasti Continuando El programa De Ecuador Todo lo que quise yo Tuve que dejarlo Lejos Siempre tengo que escapar Y abandonar Lo que quiero Yo soy el buque Fantasma Que no puede anclar En puertos Ando buscando Refugios En retratos Y en espelos En cartaz En cartaz Apolilladas Y en perfumados Recuerdos Por las que estiro las manos Nunca te alcanzo Luceo Jugo de amargos Adioses Es mi vaso Predilecto Yo me bebo A tragos largos Mi pócima De recuerdos Y me embriago En lejanías Para acariciar Mis sueños Y me embriago En lejanías Para acariciar Mis sueños Sobre días Recordar Al maestro Que fue el primer maestro nuestro Que nos guió en el arte musical Luis Sánchez Quien hizo Para nuestro debut En Radio Quito Ese pasillo de conchas y corales La noche al cielo cubre De inmensidad el viento Y el mar sin moviliento También en calma está Tu palidez de ondina Tu palidez de ondina Oh reina de los mares Dulcísimos cantares Tu enojo calma Quien De conchas y corales De ñaca De ñaca De ñaca Reluciente Quirnaldas Quirnaldas En tu frente Mi bien Mi bien Te siente Mi bien De conchas y corales De ñaca De ñaca Reluciente Quirnaldas Quirnaldas En tu frente Mi bien Mi bien Te siente Mi bien No olvides Mi bien Las horas Que felices Pasábamos 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 Los dos Vamos Ecuador Hemos estado contigo siempre En las buenas y en las malas En el triunfo Y en la derrota Somos tus compañeros inseparables Ecuador Hoy más que nunca Te necesita en casa Si Con los tuyos Esto Pronto pasará Y volveremos juntos Al colegio Al cine A la oficina A los conciertos ¿Dónde está esa gente muñiciosa? A ejercitarnos Volveremos a trabajar Carly Snacks Tres veces W punto CarlySnacks Punto com Estamos contigo Parrilladas la chimenea A su casa Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón E insaladas Con calidad, sabor y excelencia Teléfonos 2 644-287 2 641-479 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Servicio a domicilio Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de sus llantas Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 09-840-95-243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man Es una aventura, loco Porque a mí Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez Haz otra vez el enlace vivo Y vuelvo Hector Jaramillo y Lilian Suárez En el siguiente bloque musical De este programa de todos Y recordándoles que Las Parrillas de la Chimenea Las puede solicitar a su hogar O en su local de siempre En el sur de Quito La Chimenea Es algo maravilloso Y exquisito Y está Para todos nosotros Para todos nosotros Quedate con tu cariño Con ese amor que tanto mal me ha hecho Ya no te quiero Ya no te necesito No tienes corazón dentro del pecho Cuando las tardes vistan de duelo Y el sol no quiera Alumbrar ya para ti Y en tus pupilas Un beso Un beso para todos ustedes Tierra hermosa de mis sueños Donde vi la luz primera Donde ardió la inmensa guerra De mi ardiente frenesí De tus plácidas comarcas De tus fuentes y boscajes De tus vividos paisajes No me olvido Manaví De tus vividos paisajes No me olvido Manaví Son tus ríos Son tus ríos los espejos De tus cármenes risueños Que retratan a la hueños El espléndido turquí De tu cielo en estas tardes En que el sol es una pira Mientras la brisa suspira En tus frondas Manaví Diez sobre diez Aquí estamos Desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz frutitas Mix fiesta Pafritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica ¿Qué chifles? Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 02-38-09-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre www.carlysnacks.com Parrillada en la chimenea A su casa Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón E ensaladas Con calidad, sabor y excelencia Teléfonos 2-644-287 2-641-407 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Servicio domicilio Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8-269-269 Y pasaje Erdoisa León En Conocoto The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Cacelena Avenida Isidua Llor Cerramos con broche de oro Este dominical Los dominicales son de música nacional ecuatoriana Y vamos a presentarles a don Hernando Trujillo A los reales Tantas figuras importantísimas Que dejaron su quehacer En el video Y que lo tenemos para ustedes amigos En estos 36 años Gracias Su auto lo lleva Lo trae Llevándolo a Tecnicentro Automotriz Metálico Mientras tus plantas nazarenas Suben hacia la cumbre del Calvario Yo también cabizbajo y solitaria Voy subiendo a las cumbres de mis penas Tú para redimir los pecadores Cargado con la cruz Mártir divino Y yo por un capricho del destino Cargado con la cruz de mis dones Un cariñoso saludo En este día tan especial Para todas las mamás del mundo Con el cariño y afecto Un beso grande Y el cariño de Consuelo Vargas Para todas ustedes Ángel de luz Ángel de luz De aromas y de piel Machó tus labios Con flores de ángel lucido Tus pupitas románticas son Que en corriente Serán en algo día Dentro de tu pecho guardas Con cientos de rocas Perfumes de datos De flores de flores de flores De flores de amor Mi pecho es un seco entro De rosas, partidas Arimas, flores Con besos de amores Con besos de amor Que poseen mis glacia Que están enfermos Por falta de tu amor Los labios que no besan Los labios que no besan Son peta Los muertos Son himnos Sin nota Son astros Sin luz Los labios que no besan Los labios que no besan Son peta 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 Son peta